La capacidad computacional de los chips que están en todos nuestros dispositivos incrementa cada año. Durante las últimas décadas ha seguido la ley de Moore. En este vídeo te explicaré lo que es la ley de Moore, cómo empezó todo esto, dónde estamos hoy y hacia dónde vamos. ¡Empecemos! Para entender cómo ha evolucionado la capacidad computacional, tenemos que ir al principio de la revolución computacional moderna, que empezó durante la Segunda Guerra Mundial. En el Reino Unido, Alan Turing y su equipo desarrollaron máquinas como el Heath Robinson o el Colossus para descifrar códigos. Casi a la vez, en Alemania, Konrad Zuse creó el Z3, considerado el primer ordenador programable. Mientras tanto, en Estados Unidos se construyó el ABC, el primer ordenador electrónico. El ENIAC, desarrollado en la Universidad de Pensilvania, destacó como uno de los precursores más influyentes de la computación moderna, marcando el comienzo de la era electrónica en la computación. Estos pioneros no solo moldearon el curso de la guerra, sino que también encendieron la chispa de una revolución tecnológica que sigue evolucionando hoy en día. En 1965, Gordon Moore, el cofundador de Intel, predijo que el número de transistores de un microchip se duplicaría aproximadamente cada dos años, aumentando así su capacidad de rendimiento. Entonces, tomé este duplicado cada año y me he extrapolado de 10 años, de 1965 a 1975, de 60 componentes a 60.000 componentes en una chip. Una bastante extrapola. Y se ha resultado de ser ridículamente adecuada. Esta predicción se ha mantenido cierta durante décadas y ha sido lo que ha hecho posible que todos nuestros dispositivos se volviesen más pequeños, más rápidos y más eficientes, revolucionando desde los ordenadores personales hasta los teléfonos inteligentes que todos tenemos en nuestros bolsillos. Sin embargo, alrededor de 2005, la industria de los microchips se enfrentó a un problema. A medida que los chips se hacían más potentes, también generaban más calor. Este aumento de calor se convirtió en un problema grande, ya que limitaba la posibilidad de seguir aumentando la velocidad del reloj de los chips sin causar sobrecalentamiento. La solución a este problema fue un cambio en el paradigma, en el diseño de los microprocesadores. En lugar de concentrarse únicamente en aumentar la velocidad del reloj, los fabricantes empezaron a aumentar el número de núcleos de los CPUs en los chips. Este enfoque multicore permitió seguir mejorando el rendimiento general de los ordenadores, repartiendo las tareas entre varios núcleos y evitando así el problema del calor excesivo. Mientras la ley de Moore continuaba impulsando el avance tecnológico, un nuevo desafío emergió. La creciente demanda de la inteligencia artificial, o IA. Esto llevó al desarrollo de hardware especializado, diseñado específicamente para satisfacer estas únicas necesidades de la inteligencia artificial. Las unidades de procesamiento gráfico, o GPUs, fueron las primeras en adaptarse. Originalmente diseñadas para juegos y gráficos, su capacidad para manejar múltiples tareas simultáneamente las hizo ideales para algoritmos de inteligencia artificial. Luego vinieron las unidades de procesamiento de tensor, o TPUs, desarrolladas por compañías como Google. Estas fueron diseñadas desde cero para acelerar las tareas de aprendizaje automático, ofreciendo un rendimiento y una eficiencia energética increíble. Y más recientemente hemos visto la aparición de los motores de escala de wafer, o WSS, que representan un salto adelante en términos de potencia y capacidad de procesamiento, llevando a la inteligencia artificial a nuevos niveles de posibilidades. Desde 2012, la potencia de cómputo utilizada en las aplicaciones de aprendizaje automático ha experimentado un aumento exponencial. Los modelos de inteligencia artificial que antes tardaban días en entrenarse, ahora pueden hacerlo en horas o minutos, gracias a estos avances en hardware. Nuestro compañía es dirigido a avanzar la performance para todos los niveles de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje. Y, en realidad, si miras a nuestro progreso, esto es realmente muy increíble. Nuestro progreso de los últimos cinco años. Cinco años atrás, K80 servers, si trained en ResNet-50, habría tenido 600 horas. Trabando este modelo de aprendizaje de 600 horas, ahora lo hacemos en dos. Ahora, cuando compones todo eso, es básicamente unos 30X más de cinco años. Y esto es aumentando cada año. Esto está aumentando como la ley de supermore. Todos estos avances han hecho que también baje el coste de almacenamiento y cómputo. Mientras que las GPUs, TPUs y WSS han llevado a la inteligencia artificial a nuevas alturas, el horizonte tecnológico nos reserva otra revolución, el quantum computing o la computación cuántica. La computación cuántica promete un salto exponencial en la capacidad de procesamiento. A diferencia de los bits tradicionales que representan un cero o un uno, los qubits cuánticos pueden existir en múltiples estados a la vez, gracias a principios como la superposición y el entrelazamiento. Aunque siguen habiendo avances, hay muchas incógnitas en las aplicaciones prácticas de la computación cuántica. Son todavía limitadas y se encuentran en una fase experimental. La mayoría de los expertos coinciden en que pasará algo de tiempo antes que veamos aplicaciones para la computación cuántica interesantes en nuestro día a día. Aunque podemos imaginarnos un futuro donde la computación cuántica y los qubits abren posibilidades impresionantes para la inteligencia artificial y aceleran todo aún más. Imagina algoritmos de aprendizaje automático que ahora tardan semanas en entrenarse, completándose en cuestión de minutos o segundos. Esto no solo aceleraría la investigación actual en la inteligencia artificial, sino que también abriría puertas a desafíos computacionales hasta ahora inalcanzables. Hemos visto cómo la computación empezó durante la Segunda Guerra Mundial y cómo ha evolucionado la computación con la ley de Moore, que no solo predijo, sino que también impulsó la última revolución tecnológica. Nos encontramos en el comienzo de una nueva era, donde la inteligencia artificial y la computación cuántica prometen seguir redefiniendo los límites de lo posible. Te invito a reflexionar. ¿Cómo crees que estas tecnologías emergentes moldearán nuestro futuro? ¿Qué desafíos y qué oportunidades crees que traerán? Si te ha gustado este vídeo, te animo a que te suscribas al canal para no perderte más vídeos como este. Si te interesa aprender más sobre datos e inteligencia artificial, te invito a que visites nuestra web www.datademia.es y te inscribas a alguno de nuestros cursos gratuitos. ¡Nos vemos en clase!